Bueno, arquitecto, como estábamos hablando recién fuera de micrófono, ¿se van ganando cada vez más espacios en la costa Posadeli? Sí, vamos ganando y vamos poniendo en servicio a medida que ganamos para que la gente disfrute. Como dije una vez, esto es un proceso. Hay un comienzo y en algún momento, que esperamos hacia fin de año, va a ser el final de las obras de tratamiento costero. Y ahí vamos a tener la oportunidad de verla toda desplegada. Mientras tanto, vamos poniendo en servicio urbano y de uso de la gente. En este caso, es un tramo final de la avenida Tomás Guido sobre el río Paraná, que forma parte de otro costado de la Bahía del Berete. Es el beril oeste de la Bahía del Berete, que comienza nuevamente a descubrirse como un nuevo espacio, nunca pensado ser así, y que encierra lo que antes fue la zona de la chacra del Colegio Roque González, el campo deportivo. Y a un costado se despliega toda la parte del nudo náutico, en la prefectura, el Pirapitá. Toda esta zona va a adquirir, pienso yo, como la tenemos concebida en cuanto a aporte de infraestructura, una oferta equivalente a lo que es un barrio tradicional de posada, como es el aguacate. Aquí se va a constituir algo parecido, con las calles pavimentadas, hay lindas casas, ya tengo conocimiento de un edificio de altura, de unos 12 pisos que se va a construir acá también. Vamos a incorporar, aquí a unos metros nomás, una plaza de dos manzanas, con un teatro griego, y un lugar para sentarse y apreciar también el río desde ahí. Y eso se percibe del nuevo diseño de la costa, porque más allá de una barrera de contención, trae una transformación social, estos nuevos espacios que antes estaban, pero no, digamos, ahora tienen otra apuesta en común. Hoy nosotros vamos a... estamos desplegando un popurrí de sectores de la ciudad, en donde sirven para el conjunto de los posadeños, pero también a la gente de la barriada cercana. No hay lugar que no haya tener una posibilidad en todo el borde de la costa de Posada, de más o menos unos 25 kilómetros de perímetro de desarrollo, que no tengan posibilidad de abrirse hacia el río. Bueno, ya se ha apropiado de toda una zona, toda la península y proda, de la costanera sobre el Mártire. Estamos continuando otro tramo, de la costanera sobre el Mártire, sobre el Beril Oeste, hacia el aeropuerto, entre el puente Curvo y el hospital, o sea, todo el complejo del Madariaga. Bueno, eso se da. No, arquitecto, ¿qué opinas sobre el proyecto de dominio público que se trató en Cámara de Diputados con respecto a las riberas y las playas que contienen el lago de Yacireta? Bueno, yo lo veo como auspicioso y una posición firme de la provincia de cara al ordenamiento territorial y el recupero de las costas para entrar en servicio urbano, no solamente de espacios verdes y recreación, sino aquellos lugares que si no se ocupan van a ser lugares de intrusión VIP. Nosotros estamos trabajando en Yacireta en un plan de ocupación de esas tierras en concordancia con la legislación provincial. Estimamos que podemos obtener un aprovechamiento para que 10.000 familias de la zona, tanto de Posada como de Garupá, puedan tener su lugar de residencia sobre la costa. Bueno, ¿en qué significa ese proceso de integración que se va a dar con lo que ya está y lo que pueda aportar a partir de esta ley o lo que ya está aportando, inclusive, este plan de terminación? Viene como anillo al dedo, así que de hecho nosotros, yo venía conversando con el ingeniero Rovira y él ya esto desde la época del municipio decía que era importante no solo ganar para la solaz y la recreación, sino para la residencia, parte de la costa. Bueno, la costanera, además de ganar este espacio hacia el río, también forma parte no solo del atractivo urbanístico de esta nueva ciudad de Posada, sino también del entretenimiento y del esparcimiento. En este caso, ¿cómo está avanzada la obra del skate park que la gente que practica este tipo de deporte está esperando ansiosamente? Bueno, está casi listo, ya están haciendo todos los detalles de terminación de arquitectura para concluirlo. Yo creo que en un mes estaría ya para entrar al servicio. Bueno, estamos observando también que muchos privados, entre comillas, se han visto beneficiados con lo que ha llegado. Por ejemplo, esa vivienda que está ahí, antes eso era una medianera, ahora esa medianera se transformó en una fachada y el propietario con buen tino incorporó unos grandes paños vidriados para apropiarse de la vista. Bueno, y respecto de la revalorización de las propiedades, ¿cree que ya se ha interiorizado el que ha sacado beneficio de esto? ¿Estamos siendo conscientes de lo que significa? Yo soy muy estudioso de hace muchos años, desde los 80, yo coleccionaba y seguía muy de cerca lo que era la publicación de toda la oferta inmobiliaria. Es impresionante cómo ha explotado en los diarios locales y también en el marketing de venta, la publicación de ventas de propiedades. Hoy día uno puede, hoy cualquiera que se propone comprar algún terreno, o alguna propiedad tiene la posibilidad de acceder y contratar precios, hay mucho más inmobiliaria, y todo esto es porque hay más oferta y también hay más demanda. Se han revalorizado mucho las propiedades de la costa, no solo de la costa, sino de a tres o cuatro cuadras paralela a la costa. O sea, eso es muy importante. Y lo más importante como hecho urbanístico es que al demandarse determinados sectores de la ciudad fuertemente, y entrar en servicio urbano, lugares que antes no entraban en servicio urbano, donde hay ya equipamientos, donde hay infraestructura, evita que la ciudad crezca desmedida.